Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien y bienvenidos a un video. Adivinen dónde nos encontramos. Estamos en Jiquipan. Hoy les vamos a enseñar un poquito. No voy a poder hablar mucho porque hay mucha gente que no se va a escuchar. Así que solo les vamos a dejar las imágenes y acompáñenos. Aquí va la mi mamá. Mi mamá, mi hermano, mi dulce. Mami. Amigos, vamos a entrar a una de las tantas plazas que hay aquí. Vamos a entrar a una, así que vénganse. Recuerda que manejamos marcas como Rilo, Cogeta y Bambino. No olvides pedir tusiones de regalo. No olvides pedir tus juguetes de regalo. Los papás. Papá. No, 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 no. La ciudad de México La ciudad de Guadalajara a 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